¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Ven ciclo de alzas en tasas de Banxico. Minuta. Se actuará en contundencia y oportunidad ante presión inflacionaria. El economista. Cambio de baraja en la Secretaría de Economía. Ven riesgo en consulta en el marco del T-MEC. Tras salida de Cloutier, piden renuncia a subsecretarios. Reforma. Protegen 18 militares a director de Pemex. Tienen como vigilantes y choferes a capitanes, tenientes y sargentos. La jornada. Bancos obtienen ganancias récord sin dar más crédito. Suman 152 mil millones de pesos en utilidades de enero a agosto, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El universal. Cae 94% de comisos de cocaína en aduanas. Aseguramientos pasan de 1,167 kilos en 2020 a 76 el año pasado. Para expertos. El desplome se debe a la falta de operativos y a una menor colaboración con Estados Unidos. Milenio. Se felicitan México y Estados Unidos por decomisos. Diálogo binacional. Ebrard agradece a Blinken las acciones para detener el tráfico de 32 mil armas. Washington se congratula por droga incautada antes de cruzar el Bravo. Excelsior. Descartan militarizar a México con reforma. En Washington. El canciller dijo que el apoyo del ejército tiene un marco legal. El secretario de Estado de Estados Unidos admitió pendientes de su país ante tráfico de armas. El tipo de cambio del dólar a la apertura de hoy 14 de octubre son 20.05 pesos. Nos escuchamos mañana aquí en Urbana Radio, la radio de todos.